El haber estado alejado de los escenarios venezolanos durante tanto tiempo, crea una especial expectativa la reaparición artística de nuestro José Luis Rodríguez. Apenas ayer dio una rueda de prensa, muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas curiosidades, y close up, por supuesto, no podía estar ajeno a ello. Todas las expectativas y las interrogantes que pueden crearse en torno a un ídolo de fama mundial, originadas por el seguimiento de su imagen, las noticias que le rodean, sus éxitos, sus fracasos, sus temores, su propia vida, fueron manifestadas por los periodistas a su llegada al país. La verdad de lo que sucedió en México, sus aspiraciones políticas, su gira por el mundo, el rechazo a la canción de Perales, la fundación José Luis Rodríguez, sus hijas en la farándula, su vida con Lila Morillo. Es su primera rueda de prensa, su primer enfrentamiento ante los hechos, después de dos largos años de ausencia y completamente alejado de nuestros escenarios. Un ídolo mundial, un favo real que se convirtió en Puma. Señoras y señores, en este primer gran especial de Close Up, José Luis Rodríguez. Señoras y señores, en esta larga y estrecha mesa, donde espero que ustedes sientan libres de preguntar lo que quieran, que yo me sentiré libres de preguntar lo que quieran. Lo cierto es que a mí mismo se me apoyó en el tránsito. No se me hace que tú seas cierto, eso lo defensa, lo que me dice. Quiero, antes que nada, agradecer, porque fue la primera pregunta que se inició en la Corte de la Prensa, agradecer a la prensa venezolana todo el apoyo que recibí con este pequeño impasse allá en México, agradecer al sindicato de radio y televisión lo que ha hecho, y agradecer también a espectáculos públicos por la acción que tomaron sin yudo haberme comunicado con ellos sin haber pedido nada, por supuesto, toda una acción realmente hermosa. Pero quiero decirles que no ha sido prohibida mi entrada en México de ninguna manera. Y reitero que hasta que ya no llegue allá en la televisión, pues si se me diga, usted no puede entrar acá, usted no puede trabajar, no sé, me lo he hecho. No, no, pero él sí lo sabe, porque nosotros solo dijimos que nos mandó el sobradito, mi amor. Que nos mandó lo que le sobró. Entonces la canción no era realmente importante. No, no era importante. Y él dice que sí, era y que la incluyó en su nombre, que era tan buena que la incluyó en su nombre. Ah, lo perfecto. Entonces le quedó perfecta a él. A mí no me quedó bien, por eso no la hicimos. ¿Hay alguna actividad, José Luis, prevista en Venezuela que te obligue a permanecer un largo tiempo en nuestro país? Por el momento no está planteado. Está planteado lo de la Fundación, pero eso no requiere mi presencia física para que eso marche. Una vez que esté iniciada, pues las personas encargadas de la misma que en Venezuela, en Caracas, que es el centro de ella, pues estarán encargadas de poder coordinar todo lo que se va a hacer a través de ella. Y lo que estoy haciendo el año que viene, pues es una gira muy fuerte, muy grande por los Estados Unidos. Vamos a visitarnos 25 o 30 ciudades donde vamos a invertir 3 o 4 meses en una gira muy fuerte por allá y tenemos que, por supuesto, seguir con los de Europa, reafirmar Brasil, seguir con los de Alemania, reafirmar, por supuesto, Italia también. Vamos a festivarles San Renzo por segunda vez. Yo siento mucho respeto por los servidores públicos. Desecho un poco la palabra política porque estamos muy deterioradas a nivel latinoamericano, pero sí siento un profundo respeto por estas personas que tienen por vocación en el servicio público y lejos de mí pretender a esa silla presidencial tan codiciada por tantos venezolanos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Se ha hablado mucho de la fundación, pero realmente el objetivo de la fundación se parecía marcar un plan que podría de transformar el objetivo de la fundación. No, no, mucho gusto. Y déjame decirte que yo pensé que era más fácil esto. Es bastante difícil poder coordinar todo esto que queremos hacer. La fundación es sencillamente recabar fondos para llevar médicos pediatras latinoamericanos a Estados Unidos a actualizar conocimientos técnicos. La idea surge porque conozco allá coincidencialmente al director del hospital de niños de Miami. Entonces vi la posibilidad de que ahí se pueda hacer esto porque el idioma no hace una barrera. El 80% pues el personal pues habla español y no podría ser barrera para un médico pediatra de Bolivia o de Perú o de Chile o de Venezuela o de cualquier otro país latinoamericano o de Centroamérica. Ese es el propósito fundamental de la fundación. Ahora sí, si nosotros pues si el ser humano bendice las arcas de la fundación y aporta algo aparte de lo que yo voy a aportar también y es bueno el dinero que está ahí pues hay otras cosas también. Está para el personal para médicos para enfermeras cursos de cuatro o ocho semanas para capacitar un poco más la parte técnica a Latinoamérica. Es una pequeña cosa por supuesto un pequeño aporte una pequeña iniciativa en esta idea integracionista que venimos sembrando por Latinoamérica. una estrategia publicitaria para tu carrera. No creo que me haga falta para Latinoamérica una estrategia publicitaria a estas alturas de mi carrera y de mi vida. Diría que es una ponte que se hace necesaria que se hace necesario un pago porque no podría pagar más el amor y el cariño y el respeto que yo recibo sino como un aporte de un ciudadano común que trate de hacer algo con la integración de la policía. Difícilmente te voy a explicar porque conversando con empresarios venezolanos toqué ese punto y les dije bueno yo quiero que ustedes colaboren con la fundación y ellos me dijeron nosotros queremos colaborar con la fundación pero es que el impuesto el fisco no nos reconoce lo que aportamos para la fundación o sea que no se trata de valer ni el impuesto que en Venezuela todavía yo creo que se hace necesaria porque en una reforma aplicada tenemos casi 500 años tributando el fisco si antes se tributaba para el rey ahora se tributa para el Estado se convierte en el hacedor de todas las cosas y cuando nos encarguemos un poco a papá Estado de cierta responsabilidad que en un país pues no va a detener su marcha y luego José Luis buenas noches existe un rumor acerca de la posibilidad de un cambio de sello ¿es cierto que abandona se ve? no es cierto pero no sé lo que pueda pasar más adelante no hay una seguridad total de que yo me quede ahí si las cosas siguen bien pues si no hay ningún problema yo me quedo en ese sello de inquieto que creo que hasta ahora está marchando bastante bien y eso ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? acabo de ver la portada ¿qué opinas sobre? ¿estás cambiándome de adentro? no, no, no no es mi estilo es leírselo en el reportaje de adentro porque ahora fue que yo me enteré de eso vi la portada ahí bastante agresiva por cierto bastante llamativa ese es simplemente el video que hice del nuevo disco en Nueva York yo creo que es lo mejor que he hecho en el video hasta el momento conocimos un productor americano muy interesante que ha hecho muchos videos y ha tenido mucho éxito y la 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 producción de él pues es diferente a otras que yo he visto primera vez que yo trabajaba o que trabajo 24 horas sin parar se comienza un día a las 8 de la mañana y se termina el día siguiente a las 8 de la mañana o sea que es parecido a un vuelo sin escala la primera vez que hago eso que trabajo en esa forma y el resultado fue bastante positivo y la foto precisamente es de esa canción Perdidos en París que creo que quedó muy bien y la otra el tiempo se nos va también está muy expresiva si no pienso que el video quedó muy bien ustedes lo van a ver el sábado por su televisión cambiando un poco la tónica de la entrevista tú cuando ves los ranchos cuando llegas a Caracas ¿qué sientes? ¿cómo pensarías tú en hacer una mejor distribución de la riqueza ya que tú tienes aspiraciones políticas? bueno acabo de decir en este momento que sentía mucho respeto por los servidores públicos porque no tengo ninguna aspiración política yo no sé si la vida o el destino me lleve hasta allá en alguna ocasión pero por el momento está planteado eso el artista en sí podría ser un servidor público también porque está sirviendo a una colectividad el artista es una una acción vocacional también igual que el servidor público la riqueza de América Latina lo tiene el 20% de los seres humanos hay un 80% que está realmente mal yo le he dado tres vueltas a la América Latina y posiblemente le dé una cuarta no sé si el año que viene o el año 86 si es que tenemos tiempo para eso también el dinero de Venezuela está en esa forma y a solamente con un poquito de equilibrio diría yo de la parte que genera el equilibrio de la parte que distribuye no que distribuye sino que genera el empleo necesario para que se produzca ese equilibrio con un poquito más de desprendimiento hacia ese 80% de venezolanos que tal vez esté en pésimas condiciones de vida pues surgiría ese balance que es lo que quiere la gente la gente lo que quiere es tener un pequeño techo donde vivir comer estudiar la gente no pide mucho pide tres o cuatro cosas fundamentales nada más y se hace necesario urgente que se produzca ese equilibrio porque de lo contrario América Latina no solamente Venezuela sino América Latina pues va a tener algo un choque muy fuerte por unas clases porque están ahí luchando por ya no por existir sino por sobrevivir y al final chicas sí me da tristeza ver la ancho del carácter yo quisiera retomar un poco la pregunta de ella que es muy bonita porque ella no es al artista sino al hombre ¿verdad? y en un país en crisis una tu patria en crisis ¿verdad? le citamos de los ídolos de la gente de nuestro país y muchas personas te critican por no estar en Venezuela ¿cuál es la verdadera realidad de que Gonzalo Rodríguez no esté en Venezuela? y a esa cuota de sacrificio que cada uno de los venezolanos debemos pagar ¿cuál es la que tú vas a dar? no es como una especie de embajador musical en el mundo si se lo plantea de esta forma yo no es que haya dejado Venezuela mi espíritu mi fuerza mi corazón mi vida está aquí por supuesto de no haberme ido pues no hubiese sido posible formar una organización abrir más el radioacción porque se me hubiese dificultado mucho el poder viajar desde Venezuela con la organización que tenemos en este momento nosotros estamos operando con otra moneda ahora en dólares y es difícil mantener esa organización desde Venezuela la comunicación es un poquito más fácil desde allá aérea pero que vas a hacer por Venezuela por supuesto lo que estoy haciendo tú lo estás viendo Venezuela lo está sintiendo yo sigo muy de cerca lo que pasa aquí porque cada vez que yo me muevo para un país quiera o no la gente yo estoy representándote a ti y a todos los venezolanos me he dado cuenta cuando estoy en Alemania ahora vamos a lograr que el programa lo pasen acá pues que que se nombra Venezuela y que yo estoy presente ahí es que estoy siendo yo el representante de mi país en ese momento en Israel en Alemania en Italia en donde yo vaya pues está representada Venezuela no considero eso como una cuota de sacrificio porque lo que estoy haciendo para mí no significa ningún sacrificio para mí significa el estar activo en un trabajo que tampoco lo llamo trabajo sino que lo llamo diversión me entretiene me divierte mucho estar montado en un avión conocer mucha gente comunicarme con muchos seres humanos porque eso es lo que me gusta la comunicación a través de la radio la prensa la televisión y a través de la música desde el escenario entonces si tú me dices si yo estoy pagando una cuota de sacrificio te digo mira no estoy pagando ninguna cuota de sacrificio estoy tratando de representar a mi país a Venezuela lo mejor que yo pueda tratando de hacer lo mejor posible para 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 quedar yo bien y para quedar bien Venezuela volvamos un poquito a esa lira en Venezuela se dice que vas a cantar en el Teresa Carreño sí la idea de cantar en el Teresa Carreño a mí particularmente me emociona mucho cuando yo visité el teatro realmente me sorprendí de la obra porque he estado en otros teatros en otros países y veo que tenemos por ahora el teatro más moderno a lo mejor del mundo y eso hay que darlo a conocer lo de Teresa Carreño se va a filmar y no solamente se va a pasar en Venezuela sino en otros países posiblemente mucho seguro y a yo creo que hay que dar la discusión al Teresa Carreño sé que lo que se presenta ahí son obras clásicas algún ballet también cosas realmente importantes dentro del arte y la cultura pero yo también formo parte en minúscula parte en minúscula parte de esa cultura musical de Venezuela porque estoy metido en ella y para mí es un verdadero honor y privilegio poder cantar en el Teresa Carreño Buenas noches José Luis Hola Buenas noches ¿cuántas? Mira, dos preguntas la primera lo que tú has conseguido hasta ahora lo que tú has logrado se debe fundamentalmente a ti como ser humano o a Dios y la segunda es si ya eres millonario no es fuerte es una pregunta tal vez no es una pregunta ser pues yo no estoy ligado a Dios en ningún momento desde que yo arribé a los 30 años y es mi conocimiento público mi relación vertical con él es como estar enchufado conectado comunicado y transitando por aquí con un traje terrícola pero sin desconectarse de allá por supuesto que si yo no hago lo que estoy haciendo si no tengo el empeño la voluntad y el deseo de hacer lo que estoy haciendo pues jamás no lograría pero yo creo que también hay parte fundamental de Dios en esto porque hay cosas que yo mismo me he dicho me he contestado que realmente tiene que haber algo ahí mágico de Dios porque me han sacado de varios atolladeros que yo dificultamente pudiese haber salido por sí solo y en cuanto a la otra pregunta me acabo de hacer un contaje popular y estoy perfecto José Luis todos estamos conscientes y acabas de afirmarlo de que tu viaje tu vida de Venezuela fue estratégica lo cual nos hace sentir orgullosos a todos los venezolanos por lo que has hecho a nivel internacional quiero preguntarte si se ha planteado otra ida de José Luis que sea pues en beneficio de tu carrera profesional que sigue avasallante a nivel mundial todo tiene un ciclo en la vida y por el mismo hecho de ser ciclo no es permanente yo no imagino mi vida completa si es que voy a tener algunos años más la misma fuera de mi patria lo que estoy haciendo es simplemente como un trampolín donde estoy ubicado en este momento como una plataforma para hacer lo que estamos haciendo pero yo me veo en mi patria yo me veo en Venezuela aún con energía para seguir sirviendo si José Luis en cana buena pregunta hoy fue la peluquera a la casa me cortó el pelo y se pasó el tinte ¿qué te voy a decir? José Luis buenas noches José Luis eso no forma parte eso de pintarte las canitas y de salir en fotos atrevidas no forma parte de tu nueva estrategia de seguir la onda como la de Julio Iglesias de Playboy que ya no eres tan fanático religioso como antes son dos preguntas en una mira la primera por una ley de física ningún cuerpo puede tomar el lugar de otro cuerpo Dios es tan sabio que somos cuatro mil millones de seres humanos en la tierra y no fabrica a nadie igual ¿y cómo sabes tú que se pinta la cara? no no dije no dije que se pintaba la cara si tú me dices que voy a seguir la estrategia de él no si eso no forma parte de la estrategia de seguir los pasos de él como Playboy no 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 mi amor mire yo soy un hombre casado tengo 18 años de casado mi amor yo tengo dos hijos usted lo conoce bien y yo no soy ningún Playboy no es mi imagen serlo de Playboy no la juego a eso porque no es lo que estoy sembrando y a ¿cuál fue la otra pregunta? ¿tú ya no eres tan fanático religioso como antes? bueno mire el niño cuando nace la madre le da el biberón cada tres horas y tiene que atenderlo cada tres horas después que pasa tres meses pues se reduce la dosis y después le va dando hasta alimento sólido y después ese niño va creciendo y va dando algunos pasitos y la madre está pendiente o el padre está pendiente se cae y él o ella lo levanta hasta que él puede caminar por sí solo y no caerse hasta que puede comer sin que la madre o el padre le den la comida así pasa cuando uno va creciendo en el espíritu no quiere decir que yo sea un adulto espiritualmente sino que ya puedo caminar por sí solo y cuando uno tiene esa edad pues espiritual se hace necesario que lo cuiden mucho y que le den mucha ternura y cariño y a yo no diría fanático religioso si lo siento espiritual pero sin caer en el fanatismo religioso José Luis vimos a tus hijas en Sábado Sensacional estarías de acuerdo en que ellas fueran cantantes vedettes si es lo que quieren escoger yo no me opongo y si es realmente eso lo que quieren las preparo las estoy preparando si es lo que quieren por supuesto porque no está decidido todavía ¿alguna de ellas lo quieren específico? ¿alguna de las dos? yo diría que Liliana tiene tres años estudiando piano y yo converso mucho con ellas dos primero que estudien su carrera normal aparte de la música aparte de alguna producción de publicidad algunas otras cosas pero sobre todo música y algunos dos o tres idiomas y por supuesto baile y todo lo que está envuelto en el show en el show José Luis ¿has puesto remedio al despecho que Lila te canta en sus canciones? ¿no? es muy fácil cuando uno canta cuando uno es transmisor de emociones fácilmente el público pudiese pensar y libremente porque tiene la libertad de pensar de que alguna de esas canciones puede rozar su vida íntima su vida personal y algunos cantantes pues han utilizado esto y han dado muy buen resultado que están pasando por una crisis realmente en su vida y como el cantante es persona pública es una figura pública todas las cosas que haga alrededor de sí pues van a tener parte formar tener parte directa en relación con el público entonces a lo mejor alguna de esas canciones rosa a Lila en su interior en su alma en su espíritu y a lo mejor alguna de las canciones que yo canto tal vez pueda rozar también mi espíritu pero no me pido te poniendo remedio a eso a ese despecho oye tú no te acuerdas Lila tiene como 20 años cantando y Lila siempre cantó canciones así siempre ¿verdad? la cosa viene desde antes yo conocía ¿verdad? ¿verdad? la cosa viene desde antes Gracias por ver el video.